qué tal buenas tardes para mis queridos seguidores de mi canal ramaleada ferro explotada bueno hoy viernes 14 del 10 de 2022 nos encontramos acá en el mercado central acá vemos este la entrada de vías que esta es la vitrocha que está podemos contemplar 1676 y la trocha métrica de mil milímetros esta es correspondiente a los ferrocarriles roca sarmiento ahora volvimos y la métrica correspondiente al ferrocarril belgrano bueno que acá vemos que acá quedaron acá vestigios que acá no corren tráfico de trenes de aproximadamente del año 1990 a 1992 aproximadamente que ingresaban trenes de carga como también se logran también ingresar formaciones de pasajeros con coche motor fia 71 31 que eran provenientes del ferrocarril sarmiento y del ferrocarril roca que también este eran parte también del ramal que hacían a edo la plata bueno también acá encontramos acá la trocha métrica y éste era con que acá donde venían trenes del ferrocarril midland belgrano sur bueno que todo esto quedó en estado de abandono quedó todo en desuso y bueno esto es todo lo que quedó y en 2015 aproximadamente cortamos un segundo y volvemos ahora volvemos que ferrocarril prestó tráfico a través del frigotren pero lo dejamos con esta panorámica lo dejamos con esto gusta suscríbanse en el canal ramaleadas ferrocarril de like y nos seguiremos viendo en más vídeos saludos